Como vagabundo estuvo mi corazón... Álvaro. Mi memoria vuelve a dormir... Eh, sigan, sigan, sigan. ¿Usted cae aquí? O sea, ¿ya terminó la ceremonia o qué? No, no, hubo ceremonia. La boda se canceló. Pero, ¿cómo así? Sí, o sea, ¿qué pasó? ¿Pasó que usted tenía razón? ¿Pasó que yo no quiero seguir equivocándome? Mi memoria vuelve a dormir... Mi memoria quiere dormir... Mi memoria vuelve a dormir... Jefe. Eh... Yo tengo que trabajar. Yo sé, si quieren, eche una mano. Bueno, vale. Qué pena, doctora. Tranquilo. ¿Usted vio lo que yo vi? Yo vi una pareja que se estaba besando y punto. ¿Cuál es el problema? Eh...